Bueno, pues, buenas tardes, gracias por vuestra presencia. El Grupo Parlamentario de Marea acaba de formalizar en estos momentos un escrito de reconsideración ante la Mesa del Parlamento, en este caso ante la Presidenta de esta Cámara, para que revise la formulación, el enorme veto que acaban de hacer el pasado 5 de septiembre ante una de las demandas centrales de la ciudadanía de nuestro país. Estamos hablando directamente del veto que tiene que ver con la petición por unanimidad de transferencia de la denominada AP9 en Galicia. Es la única vía que vertebra, como saben, el norte con el sur de nuestro país y trae causa de una ley que fue aprobada por unanimidad en la Cámara gallega. Señalamos en este escrito que pedimos la reconsideración de este veto o el levantamiento del veto, toda vez que el Gobierno de España está fraudulentamente empleando el artículo 134.6 de la Constitución. Este precepto, como saben, lo que señala es que pueden vetar normas que supongan incremento del gasto público. En este caso, la demanda que ha formulado la Asamblea del Parlamento galego no supone ningún incremento del gasto público. Supone mantener el status quo en lo que tiene que ver con los recursos económicos. Eso sí, lo que pide el Parlamento galego, insistimos por unanimidad, es la transferencia de esa AP9 para ser gestionada directamente por los dirigentes de nuestro país. Por tanto, señalamos una vez más que el Partido Popular, Mariano Rajoy, está utilizando fraudulentamente ese veto que, insistimos, no tiene nada que ver con la causa que hoy aquí denunciamos. En segundo lugar, una vez más, el veto que propicia el Partido Popular formalmente ni siquiera cumple lo que deben de ser los requisitos fundamentales. No nos dice el Partido Popular cuál es el incremento presupuestario que supone esta transferencia de esta vía. Y, en segundo lugar, ni siquiera nos señala cuál es la partida presupuestaria que está comprometida. Por tanto, digamos que ni siquiera formalmente reúne los requisitos que tendría a bien. ¿Qué hacemos hoy los diputados y diputadas de Marea? Desde luego, instituirnos como legítimos representantes del pueblo galego. Hablamos de una iniciativa, de una propuesta de ley que está votada por unanimidad, por tanto, como representantes de nuestro pueblo, de nuestra nación. Estamos representando hoy la unanimidad de la Cámara Galega, que son 2.700.000 habitantes. Y estamos señalando y denunciando al Partido Popular de Mariano Rajoy, también de Ana Pastor, que está agrediendo directamente el autogobierno de nuestro país. Por otro lado, insistimos, es un elemento de centralidad para Galicia la defensa de la transferencia de la AAP9. Por otra parte, nos preguntamos también para qué sirve la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijó. Es Alberto Núñez Feijó que no sabemos a qué viene a Madrid. No sabemos a qué viene a hablar con el ministro de Fomento, ni sabemos a qué viene a hablar con la exministra de Fomento y hoy en día la presidenta de la Cámara. En este sentido, y para terminar, digamos que esto es un golpe a los derechos del pueblo galego. Se vulnera el estatus quo normativo de la Constitución. Se vulneran los derechos de nuestros diputados y diputadas, 75 diputados y diputadas galegos, que han dicho sí a esa transferencia. Y, desde luego, se vulnera algo democráticamente muy poco, muy feo. Que es que no estamos pidiendo ni siquiera que voten a favor, estamos pidiendo que permitan que esta ley sea debatida, en este caso, en las Cortes, en la Cámara Baja. Por tanto, desde luego, lo que hoy hemos hecho es instar a la mesa para que reconsidere esta decisión enormemente gravosa para Galicia. Pero, en segundo lugar, también ya les anunciamos, como así hacemos en el escrito de reconsideración, que, desde luego, en Marea se erige la defensa de nuestro pueblo de Galicia y llegará a donde sea necesario para solventar un problema que, insistimos, es de enorme preocupación en Galicia. No entendemos bien, insisto, para qué sirve la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijó. Un presidente que está siendo inútil para las causas de nuestro país. Y una presidenta del Parlamento, como es Ana Pastor, que no solamente no defienda a su pueblo, sino que lo agrede con decisiones como la que han tomado el 5 de septiembre de este mismo año.